O sea, MioCat en un nuevo video Ya que he cambiado mi nombre de mi canal Espero que les guste el nuevo nombre Y si no les guste, también me pueden dar ideas Para ponerle a mi canal diferente nombre Porque no sé, no sé, quiero cambiar el nombre de KittyCat No sé, no sé por qué Pero, y al final del caso Si les gusta más KittyCat, lo dejo así O MioCat, o cualquier O MicoCat, o no sé qué Algo, algo, lo que sea Ok, pero creo que mi canal Quiero que mi canal tenga un nombre ¿Cómo que les digo? Como mío, como de De la personalidad que tengo yo O la de la personalidad de mi canal Así que espero que les dejo un nombre muy bonito Les quería decir que hoy estamos No es un video normal Porque no es nada de Pero no es nada como De un juego normal, ya que Quería traerle algo bien Más eso que me lo dieron para Navidad Mis padres y mi madre me dieron un regalo Muy hermoso y lo quería compartir con ustedes Para Navidad Pero eso ya ha pasado hace meses Así que creo que estos Yo creo que Creo que se van a poner una pista Está en 3D Quiero que pongan ahí en los comentarios Ahoritita pausen el video Y quiero que Vienen ahoritito, ahoritita Quiero que escriban Y digan ¿Qué es? Y bueno Ya que ha pausado el video Ya sigo, ok Y bueno Les quería decir que Este regalo me lo ganaron mis padres Y solo lo he jugado Dos veces con mi familia Y bueno Trae un rollercoaster O sea Una montaña rusa Y que te da mucho miedo Y es en 3D Trae los VR Lentes Y bueno Lo voy a utilizar con ustedes Para que vean Pero cada vez que lo voy a grabar Lo voy a quitar la cámara Ya que ustedes solo van a grabar Mis ojitos Mentira Ustedes solo van a grabar mis ojos Así que lo voy a quitar la cámara No sé para qué quiero No sé para qué Bueno No sé por qué voy a dejar la cámara Y bueno Y vamos a abrir esto Que lo abro hace muchos meses No lo abro Y bueno Así se presenta la caja Y aquí está Aquí está la parte de la frente Y esto creo que es la parte de atrás Y aquí lo sale Muchísimas imágenes De las cosas Y Quiero decir una cosa Que ya tengo una nueva serie Y ya sé Como ya descubrí Al final del toso del caso No vi ni un video Lo hice por mi propia cuenta Y soy muy orgullosa de mí Hacer algo por mi propia cuenta No sin ver videos Como editar Que no lo sé No lo aprendí yo sola Tuve que ver videos Muchos videos Y No sé todavía No sé Tanto editar Para que sepan Pero no quiero estar hablando De eso Estamos hablando de esto Y les digo que No estamos hablando de eso Estamos hablando de otra cosa Bueno es que Me va la mente así Que estoy emocionada Ya quiero probar esto con ustedes Ya que Bueno lo dejé de probar No sé por qué Es que creo que se me había olvidado Pero ya lo recordé Lo vi por ahí Y digo ¿Qué video hago? Porque Yo voy a revisar mi agenda Y voy a ver Que videos tocan hoy Porque lo que queda Si tocan dos videos Lo voy a subir No se preocupe Pero esto lo he hecho Porque quiero que lo vean Y quiero que pasen una tarde Una tarde Sí Una tarde Una noche Porque ya de noche Creo que son las nueve Y tengo que hablar pañito Y bueno No quiero gritar Porque esto es una Casa de miedo En 3D Porque hice esto Paz Y sepas Chicos No sé por qué estoy haciendo cosas Con videos Pero no sé Ando un poquito de gripe Pero les digo Que es una casa de miedo Así que Quiero que se preparen Pausen el video ahorita Otra vez Y quiero que traigan Se van a acosar a su cama O que se acuesten con un mueble O en el piso Donde sea Y que le pongan una cobija Y con una almohada Y con las luces apagadas Mentira Con las luces apagadas Porque yo no lo voy a hacer Con las luces apagadas Ay no Miren Tengo muñecos Y me dan miedo ahorita No sé Tengo muñecos Por todo mi cuarto Me gusta tener Peluchitos Pero a mí me está dando miedo Y ahorita creo Ay no chicos No sé si vieron a ese peluche Que lo tengo directita Me está mirándome a mí No me gusta Señor No me mire Ay no No Si se mueve Yo me vuelvo loca Y me voy corriendo Para el cuarto de helado De mi hermana Bueno Y vamos a probar esto Y dejemos de hablar Y vamos a probarlo Ya tengo miedo chicos Ya tengo miedo Deja de mirarme En el nombre del Hijo Espíritu Santo Amén Que la sangre de Dios Me proteja Ya que tengo miedo chicos No sé Ya me agarraron Desde el viaje Vamos a probar esto Y bueno Cuando abrimos la caja Sigo viendo ese muñeco Vale Cuando abrimos la caja Se muestra así Con las instrucciones Que yo nunca leo Ya saben que yo nunca leo nada Y ya cuando salga algo mal Ya van a ver Eso llega mi cara Bueno Y cuando se presenta Se presenta Aquí están Y bueno Lo sacamos Y bueno Los que no sepan Cómo son Aquí se los muestro Son así Aquí traía un papelito Que yo solo quité No sé por qué Lo iba a tener ahí Y bueno Aquí tenemos esto Y aquí tenemos algo Que se lo ponemos Como así En nuestra cabeza Me imagino Que me vieron bien rara Lo ponemos así En nuestra cabeza Y bueno Esto trae esto Esto para sostener Los lentes No sé explicar Muy bien Aquí trae unos botoncitos Que no son botoncitos Como para estirar Son para Los glasses Para que Como que Estirarlos Verlos así O verlo un poquito más cerca Para ver Lo del game Y bueno Les quería decir De los que no saben Encontrar Esto Esto de aquí Yo pensé que Es conectado con el celular Pero no No es así Solo abren aquí Y a buscar el juego Así que Los que quieran Tengan uno de estos Y no saben Qué hay que hacer Que eso Qué hay que hacer O Cómo Esto trae los juegos No Tienen que ir a la Play Store Y buscar VR Pone V V R Mi hija Mi hija Mi hija ¿Qué estoy diciendo? Mi hermana está cantando Ojalá que no la escuche Por favor Bueno Ya no tengo tanto miedo Pero mi pelucha Me sigue viendo Hola No Ni lo que Que me vaya a contestar No, no, no No me importa Dejo de ver eso No sé qué vieron ustedes Cuando yo Volteé la cámara Me imagino que vieron De esto un relajo Que tengo Mentira No tengo un relajo Mi cuarto nunca lo tengo así Pero dejemos de hablar Chicas Chicos Chicas Y vamos a empezar Es que tengo miedo Y aparte de eso En esta camisita Que vemos aquí Hay algo que pesa mucho Y que hay que conectar Con eso Y que sirve mucho Ay Es que no lo puedo salir Esto Ay Qué pesaba Bueno Esta pantita Es para limpiar Los glases Para limpiar Los lentes Y bueno Empezamos Tengo mucho miedo Joder Tengo mucho miedo No sé Y bueno Para abrir De estas chicas Aquí Aquí como ven Al lado Tiene esto Que yo ahora Lo he sacado Si aquí Aquí lo tengo Fuera Es que hizo un corte Ustedes no lo vieron Pero hizo un corte Y bueno Es esto de aquí Se mete con esto Se pone así Ya lo introduce Así Y ahí ponen El celular Los lentes Y ya se lo ponen Y empiezan a jugar Bueno Voy a sacarlo Porque yo voy a pasar A jugar Voy a quitar la cámara Porque ya saben Que yo Joder Casi lo boto Ya saben que Que cuando Cuando adentro Solo van a ver mis ojos Vale Voy a quitar la cámara Y bueno Chicos Ya no van a ver mi rostro Pero si vamos a ver El gameplay Quítate Quítate cámara De la ver No Vale Ya se quito Al fin Y he botado A mi celular Bueno No importa Vamos a empezar A jugar el juego Es de miedo Le digo Verdad Y me da miedo Vale Me da miedo Porque es de miedo Vale Vamos a ver Antes de ponerlo Ahí adentro Vamos a ver Vamos a poner A oreo No Que los pide Que me registre Vale Metamos las cajas Y yo les meto Los de eso Y yo me pongo Los grases Y bueno Vamos a empezar Joder Que hay que hacer aquí Vamos a apretar Eso de ahí No Lo de arriba Creo Vamos a ver Vamos a apretar ahí Vale Empezamos chicos Empezamos chicos Y bueno Vamos a empezar A ver Que es lo que era Dice The house terror Y está en inglés Y en español Que es lo que era Logging Come on Come on Come on Come on Come on Come on Joder Dice Escuché ahí todo Oh my goodness Estoy viendo yo alrededor Yo no me voy a levantar Ni loca Caminar Porque es que me voy a golpear Si me levanto Ni loca O sea Aquí Hay sucio Ey señora Tiene que limpiar Joder Que miedo Joder Yo me quedo aquí solita En mi silla Aquí solita Sin moverme Con miedo Que es eso Vamos a dar una vuelta A ver que hay Una puerta Un respirador Me quiero acercar ahí ¿Cómo me acerco? Joder ¿Cómo me acerco? Hola ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Me estoy acercando? ¿Sacudiendo? ¿Me acerco? Ahí Ve ahí Ve ahí Acércate ahí ¿Cómo me acerco? Me estoy moviendo Pero no sé nada Bueno Vamos a ver un poquito De aquí Miren Está dentro de ese Mira muy cool Yo no lo miro Yo estaba de dar vueltas Y mi padre Está ahí aquí Me dice La verdad Que estás viviendo Aquí sola Ya se imagina Yo dando vueltas Aquí en la cabeza Diciendo Uy que cool Y las personas ¿Qué te pasa loca? ¿Qué te pasa? Uy ¿Qué es esto? Uy Ey Mi casa tiene un hoyo Estoy viendo Para el cielo ¿Eh? La verdad No tengo piezas Joder No tengo piezas Joder Soy un fantasma Vale pues No sé qué hay que hacer Chicos No sé cómo moverme Vete Pero saque Para ver cómo moverme Vamos a ver Cómo se mueve Sacudiéndolos Oh Lo he logrado Lo he logrado Lo voy a volver a poner Vale ya Igual Lo he logrado Entonces me muevo ¿Cómo les digo? Me muevo como que caminando Estoy caminando en mi cuarto Y me voy a pegar con algo Venga a ver ustedes Vale Me acerco aquí Joder Aquí está mi cama Y aquí hay algo Vamos a ver ¿Qué es esto? No es nada Vale Vamos a ir para allá Joder Aquí está la pared ¿Cómo voy para allá? Entonces me voy a la vuelta Y voy a seguir Voy a seguir Desde ahí Ahí Y vamos a ver aquí Estoy viendo la pared Creo yo Como una loca Joder Oh Los trases están limpios Por lo menos Por lo menos Está sucia mi casa La tengo que limpiar Lo saben Vale Aquí hay una puerta Qué miedo Joder Se ha abierto la puerta Qué miedo Ahorita estoy yendo Para mi ropero Jeje Mi ropero Qué miedo Me ha dado esto Se ha abierto Ay no Joder Ya tengo miedo Vamos a ver alrededor Si no nos pasamos algo Vale ¿Están listos para entrar a la puerta? Yo no Uy estoy viendo la pared Qué loquera Vamos a ver aquí Muevete para ahí Leonel Vale Estamos entrando chicos Qué miedo Déjenme ver por aquí Yo creo que ustedes miran No sé cómo lo miran ustedes Pero yo lo estoy viendo bien raro Joder Qué es esto Qué es esto Uy un cuadro El cuadro de unos árboles Qué hermoso cuadro Yo quisiera tener un cuadro Un cuadro así De un árbol Uy joder Se ha abierto Tenemos una lámpara Qué bueno Joder Cuando se abran las puertas Me da mucho miedo Es que suena bien feo Vamos a entrar aquí Que no se va a hacer No te cierro Que hay puertas Te estoy viendo No te cierres Que si te cierras Me da miedo Joder Vamos a ver aquí Vamos a acercarlo aquí Y esa Joder Se acaba de cerrar la puerta Joder 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 Te dije que no te cierras Te dije que no te cierras Ay qué miedo Ay qué miedo Yo estoy aquí caminando Yo estoy aquí caminando como loca En mi cuarto Joder Vamos a ver que hay aquí Ay no Ya me dio miedo Joder Leonidas Sé valiente Por favor No me deja pasar No me deja pasar Vale ya Joder Qué es esto Una cuna Joder Qué miedo No no Es una cuna Ay no Yo estoy aquí caminando Como una loca En mi cuarto Y ya me olvidé Del muñeco ese Les digo Bueno voy a seguir Qué miedo Porque hay una hacha aquí Algo que pueda agarrar No no creo Hay una cuna De un bebé Vamos a seguir Y si me asustaba algo Chicos Qué hacemos Bueno no se van a asustarse También porque Estaban conmigo ¿Verdad? Ay qué o sea Joder Estoy aquí moviéndome En el cuarto Como una loca Y me he pegado Ahorita con la pared Ouch ¿Ven? Ya escucharon Me he pegado de nuevo Joder Es que las puertas Como se abren No me gustan No me gustan Me da miedo Me da escalofrío Joder En mi casa Tiene un hoyo La pared Ayuda Si te cierras Ya se cerró la puerta También Ya a ver Que se va a cerrar Joder He escuchado algo He escuchado algo Joder Deja de cerrarte así Me diste miedo O sea Aquí hay un closet Hay una foto De otros árboles Qué hermosa foto De los árboles Ya saben Ustedes Siempre tienen que tener Típica de las De las Casas de terror Tener Una Una foto De unos árboles Obvio Ahí hay algo ¿No ven? Ahí se lo miren Que hay algo Vamos a ver ahí Vamos a ir ahí A ver que lo quiera Joder Yo estoy moviéndome En mi cuarto Como una loca Sabía Pero cada vez Que me muevo ¿No miran Que salen Como Unas pelotitas Mírame Joder Me Me ha atorado Con algo Ay joder ¿A dónde miro ahora? Joder Estoy aquí ¿Me voy a dar la vuelta aquí? Joder ¿Me voy a dar la vuelta Por todo mi cuarto? Estoy haciendo como un tour Por mi cuarto Yo sola Vamos a ver Que hay aquí Una imagen ¿De qué? Del lago Hermoso ¿Qué hay que hacer? Aquí hay algo Dice Vine aquí Para que me dijera Que está cerrada Joder Yo creo que voy a hacer Dos partes de esto Me da mucho miedo Joder Voy por aquí Leonela Joder Vamos a caminar Me he atorado creo Camina Leonela Camina 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 Vamos a ir para arriba Ojalá que no Espera Aquí hay más puertas Y tengo que investigarla No sé que me va a asustar La verdad Es que no sé Yo solo lo vi ahí en la casa Nada más Dice Ah bueno tal vez Y bueno Me pica revisar Y bueno Está muy chula Uy Ay que miedo Ay que miedo 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 Ahorita me he saltado Chicos Estoy abierta Por su Joder Joder Dejen de abrirse puertas Está cerrado Que miedo Y si miro para atrás No 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 Vamos a ver No, no estoy aquí Joder ¿Qué se está abriendo? ¿Qué se está cerrando? Vamos a ver Vamos a entrar Vamos a entrar Estoy aquí ¿Esa es la única que está escuchando música? No, es el otro cuarto Es mi hermana que está ahí Ok, aquí tenemos un reloj Nada que podemos agarrar Cosas viejas Hoyo, en todas las casas hay un hoyo Chicos, es normal No se preocupen, esto es normal Que no haya luz y que la casa está toda fea Es normal y que las puertas abren De repente sin tocar nada Eso es normal, como eso que acaba de pasar Chicos, es normal No se preocupen que es normal Y también ve Esto de aquí es normal Joder, ¿qué es eso? Un carro Vale, vamos a ver aquí Joder, joder, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso? 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 Joder, me estoy muriendo ¿Qué es lo que pedo? ¿Hola? ¿Qué está pasando? Me salgo de aquí, me salgo de aquí Me salgo de aquí, me salgo de aquí Me salgo de aquí como una loca ¿Qué ha pasado ahí? Me voy de aquí para saber No me gustaba Y así de... Y tú más rosada Y ahora que voy a seguir investigando Joder, deja de cerrarte mi cara Joder Vamos a ver ¿Qué hay aquí? La lámpara vieja Mira, ya estoy viendo todo el rato para atrás Ay, joder No, ni loca adentro ahí de nuevo Vale ¿Qué hay aquí? Ay, no Uy, ¿qué hay aquí? Creo que es el primero Joder, joder, joder ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Salte de aquí, León Salte de aquí Me ha miedo las cucarachas Eso, lo que sea Me ha miedo, me ha miedo Joder ¿Qué es eso? Me voy a ir de aquí como loca Me voy a ir corriendo Vete, Leónera Vete No me sigue, ¿verdad? Iu ¿Qué era eso? Bueno Es una Un animal de esos bien feos Cume marañas No me gustan Las odio Ay, no Es, creo que Esto, esto es Siente terror ahora Cume haraña, maldita Yo digo Este es un lugar seguro Vamos a entrar de nuevo ahí Me vale maceta 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 No me das miedo ya No creo que Ay, qué fea Y está parada ahí en la pared Ojalá Es que es tan grande para aplastarte Esto es normal, chicos A mí esto es normal Les digo que todo aquí En esta casa es normal Hasta esa araña Más de mil metros de grande Es normal Ahí la pared Que no la puedes aplastar Con un palo Tienes que traer una pala Para aplastarla Iu A ver qué hay aquí Sucio, sucio Esta es la lavadora, ya Esto es donde Lavamos la ropa, chicos Aquí yo lavaba la ropa Cuando tenía cinco años Y no Y esa es mi mascota Anabel Adiós, Anabel Joder, qué feo se escucha Camina, camina, Leonela Oh, my God Cállate, cállate, cállate Que ya me diste miedo Joder, cállate, cállate Chica, cállate No te voy a hacer nada Me voy, me voy, me voy No te preocupes Ya Uy, no, qué miedo Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Aquí no quiero ir Me quiero ir para allá Para allá Vamos a ir Ahora sí Creo que vamos a ir Al piso de arriba Y creo que es lo más importante Aunque no he revisado O sea Joder Joder Cállate, cállate El pico de puertas No he revisado Esa sala Pero no me importa Ya tengo miedo Yo les digo Que tengo miedo Del averno Vamos a revisar A mi alrededor Y nos vamos a ir Para arriba, chicos Ojalá que arriba No encontramos nada malo Porque encontramos algo malo Joder, joder ¿Qué es eso? Joder Ay, qué miedo He saltado Joder, qué es eso Aléjate, Leonela Uy Y me acerco Qué estúpida soy Joder Llego arriba Vamos a encontrar algo bueno Esto es lo bueno Ay, no Cállate, chiquisita Él también se alteró conmigo Joder Qué miedo No quiero ver eso nuevo Ay, joder Joder Déjenme relajarme Pongan en los comentarios Y eso lo asustó Joder Qué miedo Joder Casi voto los autífonos Digo los autífonos Casi voto los Estas cosas feas ¿Cómo se llaman? Los lentes Ay, qué miedo Joder Vamos a seguir Deja, esquivemos los esquivos Ay, qué pasa, qué pasa He muerto He muerto He muerto, chicos He muerto He muerto Bueno, chicos Creo que hasta aquí Lo vamos a dejar No puedo volver a poner La cámara, lástimamente Pero qué importa Les digo que hasta aquí Lo vamos a dejar Les despido aquí Viendo yo aquí al alrededor Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Y si quieren una segunda parte Por favor, dejen en el comentario Ya que llevamos unos 20 minutos grabando Así que Yo digo que hasta aquí Lo vamos a dejar Y espero que les haya gustado Este juego de terror Yo sé que Anduvimos un poquito Y No sé si les gusta Si les gusta Y quieren La segunda parte O sea Que siga jugándolo Que siga Viendo qué pasa Después de las escaleras O hasta ahí termina Creo O no sé Voy a seguir investigando A ver si hasta ahí termina Pero les quiero decir que Si les gusta Dejen like Y pongan en los comentarios Si quieren ver La segunda parte Que voy a subir O quieren ver más videos así De VR Para que se diviertan Bueno, espero que les haya gustado Y poquito más, chicos No olviden suscribirse Y darle like Y nos vemos en otro video Bye, bye Bye